¿Qué pasa gente? ¿Pensáis que me había ido de YouTube? Pues no me he ido, pero estoy aquí con mucha gripe Tengo un gripazo Cojonudo Entonces, estaba aquí el perro mirando por la ventana Dante, saluda a la cámara Dante Hola Y dije, bueno pues Vamos a aprovechar la tarde de café Aquí tengo mi café, mi taza Mega guay Para hacer un top 3 Si no me muevo antes Porque estaba viendo vídeos en YouTube y yo siempre acabo Transigiendo No, transigiendo no se dice, coño No tengo fuerza para golpear la mesa Siempre acabo rotando hacia los mismos vídeos Y resulta que me he dado cuenta que hay vídeos que se están cayendo En el olvido He dicho, voy a hacer un top 3 De los momentos vergonzosos de la televisión española Para que lo conozca la gente Porque yo vengo de una época En la que pasaban las cosas que vamos a ver aquí Pasaban más a menudo de lo que nos gustaría Entonces, voy a hacer el top 3 Vamos con el primero Bueno, pues Como cuando estoy un poco así con gripe Me apetece reírme Aunque La palme de la tos Pero me río Entonces dije Voy a traer a esta gente Para que os partéis el culo conmigo A ver si os hace tanta gracia como a mí Que seguro que muchos no lo conocéis Por la edad Vale, más que nada Vamos a empezar fuerte Atención a esto No os lo perdáis No os lo perdáis Porque aquí La presentadora Que se llama Beatriz Pérez Aranda Que se supone que es una presentadora seria de un telediario Le pega una pillada en 24 horas de televisión española Que es digno de ver ¿Vale? El partido que estaba haciendo Que estaba hablando la tía Era el Chelsea contra el Fulham 2 a 1 iba Minuto 52, 49 Se ve que meten gol Y mientras están pasando las imágenes Para todos los espectadores Y este Supone que estaba fuera de cámara No perdéis detalle ¿Vale? Yo lo voy a poner Y a ver si notáis algo raro El partido ¿Qué te ha pasado muchacha? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo ahí? Un momentito ¿Qué estabas haciendo? Estamos hablando ahora de lo que hay a las 4 de la tarde Un importante partido Yo qué sé qué cojones está haciendo esta señora, tío ¿Qué hacía usted? Beatriz ¿Qué hacía? Mira, 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 mira ¡Ole! Y ahora disimula Disimula ahí a rascados en la cara Madre mía, qué vergüenza, eh Un importante partido Sí, muy importantísimo el partido Entonces, el siguiente en el top Es la palabra mineralismo No sé si os suena No sé si os suena El mineralismo va a llegar Déjame hablar No suena Vamos a ver de qué viene, ¿vale? Lo que vais a ver es Sánchez Dragó Tenía un programa En la televisión En la segunda cadena De televisión española Que siempre se consideró Por ser muy densa Era una cadena Que es densa Densa De cultura Pero de cultura esta Aburrida De domingo a las 8 de la tarde Que llueve fuera Y tú estás ahí Que te duermes Bueno, pues Como pongas esto Ya es el suicidio Entonces Mirad lo que pasó Aquí El protagonista El de la barba El que tiene una mamada Como un piano Es Fernando Arrabal ¿Vale? Sánchez Dragó Es el presentador Mirad El espectáculo El mileniarismo Hablamos del mileniarismo Cojones ya Pues vale Dame la palabra Hablamos del mileniarismo Muy bien Cállate Estamos hablando De apocalipsis Y hablamos del mileniarismo El mileniarismo Más chica El mileniarismo Más chica Y la movida Es que esto va Increscendo Ahora vamos a observar Como el tío Se va calentando Más y más Más y más Más y más Y bueno Empieza a peligrar Su salud La integridad física De él De la mesa Y de todo el mundo Que está ahí Vais a ver Siempre Va a llegar Déjame hablar Se deja hablar La mileniar Si 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 Silenciosa Mira que trabada Mira que trabada Si 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 Silenciosa Lo siento Empiezan ahí Que si una secta Que si no se que Pero la cosa ya Está calentándose Vale Ahora el de barba Empieza a usar palabras raras Gruismo No se que Para hacerse el denso Como el programa exige Pero fijaros Que mientras el de barba Está Haciéndose el denso El arrabal Se sienta en la mesa Y casi zampa Vale Que se tiran Unos cuantos A sujetar la mesa Y como diciendo Madre mía Este se nos descojona aquí Me voy a oponer Con toda mi fuerza A los gurúismos A ver Esto necesita un análisis Por fases a cámara lenta Fase 1 El salvador Fase 2 El presentador Que no da crédito Fase 3 El faze palm De la vergüenza ajena Fase 4 El impasible Que ni siquiera Se mueve Y entonces es aquí Cuando el arrabal Dice Hostia El de barba Este Me está usando Palabros Que flipo Entonces le voy a decir Que no se puede estar En contravía Y ojo A como recurre A lo más rastrero Que hay Que se lo saca De la manga Ahí va Pero todos los españoles Están a favor De mi Querido amigo Y es que le casca Pero es que todos los españoles Están a favor De mi Y ahí va el de barba Y le hace un contra Un counter attack Que vais a flipar Es que no tiene Desperdicio ¿Vale? No tiene desperdicio El puto amo El de barba En este momento Es tan puto amo Con lo que le dice Que es que los compañeros No pueden evitar Partirse De risa ¿Vale? Ya se ríe A la puta cara Del otro Vaya Sí Pero yo soy Extranjero Yo soy Español Vocacional Entonces Como le quema Las risas De los compañeros Porque no hay cosa Que más joda Que cuando Tienes ahí un rifirrafe Con algún compañero De trabajo Y te mete Un chazo así Y los demás Se ríen Lo que duele En realidad La chazo No te duele A ti lo que te duele Es que los demás Se rían Y eso es lo que le pasa A Raval Que entonces dice Sí Pues ahora verás Me voy a arrastrar Pero vamos Me voy a sacar Esto de la manga Y se juega Y entonces Garra El Raval Y dice Que yo no pierdo Esta pelea Por mis huevos Vaya Y dice Pero es que yo soy De Marruecos Como el otro Que el de barba Es de Marruecos Y dice Yo soy de Marruecos También La locura Ya ¿Vale? A todo esto Lo que el presentador Sánchez Dragó Está pensando Es que no le jodan El mobiliario Y lo vais a ver Con los comentarios Que hace ¿Vale? Mirad Cuidado con la mesa En África De padre húngaro Madre inglesa Yo escogí de ser español André Malví No te dejo Si vas a pasar la pelota A Mario Sá Déjale hablar De decir algo importante Estamos a mitad de camino Entre dos fechas Brutales De una tradición Inmensa Fernando Te vas a cargar la mesa Por favor Te vas a hacer daño De acuerdo Fernando Si Campillo Deja de sujetar la mesa Te pegas una bofetada Entonces entra ahí Un rifirrafe De Ya Se han perdido los papeles Aquí Ya los papeles Ya están por los suelos Entonces Mientras El presentador Se preocupa De De los De los muebles Que dice Si dejan de sujetar la mesa Te vas a pegar una bofetada Esa frase está escrita ahí Y luego va a venir una Que ya es para la posteridad Pero es un pelín más adelante Aquí lo que nos ocupa Es que el pavo Ya pierde el norte Totalmente Empieza la minería La minoría silenciosa Es No sé qué Empieza a decir Hay cosas raciales Y cosas así Y le dice uno No la minoría silenciosa Es callada Que razón tienes compañero Por favor Para darte razones No te dejaré hablar La minoría silenciosa No se deja hablar Porque la minoría silenciosa Es católica Fea Y sentimental Y sobre todo Es judía Qué pena que no Permite que te diga Amistosamente Que hoy te estás repitiendo Y no se te entiende nada Así que deja hablar A Mario Satz Y entonces ahora viene La frase magistral De este vídeo ¿Vale? Eso es para tatuárselo En el brazo Así Así de largo A ver Mario Pero no te sientes en la mesa Que la tiene que sujetar Campillo Si no se vence Pero no te sientes en la mesa Que la tiene que sujetar Campillo Que si no se vence Es la frase más profunda Que se ha escuchado En todo lo que va de vídeo Tío Es lo mejor Mario Por favor Yo creo que Fernando Vete a la casa Realmente Tenemos que ir a una hora De teatro ¿No? De que Ter Hacia Malcut En los arboles Eferióticos Y entonces ya El colofón final Ya el tío se levanta Se pira por ahí Y casi cae Y luego vuelve Y lo soluciona todo Como los niños pequeños Con un besito Madre mía Como está el patio ¿Vale? Bueno vamos Con la siguiente Con la siguiente entrada Que vais a flipar ya Esto fue Muy mítico ¿Vale? Se hicieron parodias En la televisión Bueno Se hizo de todo Situación La presentadora Mercedes Vila Que no sé Si la conoceréis Pero En aquellos tiempos Era muy seria presentadora Luego acabó Presentadora Hermano Y bueno Líos 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 No puedo gritar mucho Que estoy con fiebre Total Que invitó A Francisco Mural Escritor A su A su programa Ya sabéis Para marketing Para hacer publicidad Entonces Pasa esto Respecto a lo que está Haciendo ahora mismo El partido socialista Paco Mural Que lleva la mano Levantada hace un ratito A mi me has dicho Personalmente Por teléfono Mercedes Entonces Ya El ya La voz ya que tiene Ya es de risa De hecho Nada más que habla La gente Si lo veis En el público Ya hay Y se parte en el culo Ya solo de escucharlo hablar Bueno ahora veréis Ahora veréis Que yo venía aquí Porque esta tarde Se ha presentado mi libro La década roja A eso iba En un local de Madrid Y que se iba a hablar de mi libro Estamos acabando el programa Y de mi libro Que está ahí sobre la mesa No se ha hablado Ni se va a hablar Para nada Y por lo tanto Yo estoy dispuesto A levantarme Y abandonar la mesa Porque yo he venido aquí A hablar de mi libro Y no hablar De lo que opine El personal Que me da lo mismo Porque para eso tengo Mi columna Y mi opinión diaria Que le importa un huevo Lo que opines Yo he venido aquí Yo tengo una columna A mi me importa una mierda Lo que tu opines ¿Vale? Y punto Punto amo De modo que Si no se habla de mi libro Me levanto ahora mismo Y me voy ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tu me preguntes No yo es que iba a preguntarte Pero me has dejado tan Tan impresionada De tu speech Que no se si me has dejado Es que pasa el tiempo Se acaba el tiempo Entra la publicidad Entran unos vídeos absurdos Que todos hemos visto ya Y no se habla de mi libro Pues entonces ¿A qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión Es que me pagan Porque yo no vengo A las televisiones Ya el público Ya empieza ya a calentarse Ya por detrás Empiezan burmullos Y tal Y el umbral También empieza a calentarse Se viene arriba Se viene arriba rápido Vaya Y la presentadora flipando Claro Con un paria Comprendes Gratuitamente Si vengo Es porque se va a hablar De un libro mío Ahora te diriges otra vez A un estudiante No Iba a decir Pero yo no soy un estudiante Hace 50 años Que dejé de ser estudiante Ya Eso ya lo vemos Claro No Iba a decir Que en este libro Que has escrito Efectivamente La década roja Y que yo he empezado Hablando de él Me has prometido Por teléfono Que el tema Que me llamabas Porque el tema Iba en torno a mi libro Y aquí no pasa nada Con mi libro Entonces Yo me voy Porque mi opinión La expreso todos los días En el periódico Y para eso me pagan Y ahí me deshago Y digo lo que pienso Y me juego La vida Y el porvenir Pero ojo ¿En qué trabaja este señor? ¿En qué periódico trabaja? ¿Que se juega la vida Y el porvenir? ¿Se juega la vida El periódico? ¿Pero usted ¿Dónde va? ¿A trabajar? ¿Dónde escribe? ¿En el infierno? El que hagáis programas Que os pagan muy bien La televisión Y que os los llenemos Gente Que no cobramos un duro Supongo que es el caso De mi maestro Emilio Romero Ya está bien O se habla de mi libro O me voy Y se acabó A ver Yo lo que creo Es que está claro Que a él lo que le jode Es no cobrar un duro Creo que a él Lo que le está jodiendo De verdad No es ni que se hable De su libro Ni no Él lo que quiere es Dinerito Entonces por eso está quemado Por eso Por eso No esperaba Que hicieras eso conmigo Sí, sí, sí Claro No esperaba De todas maneras Siempre Que no lo esperabas Si no te mete un bofetón Porque hay cámaras Y gente delante Que si no Este se levanta de ahí Y te calza dos bofetadas Ya te lo digo yo Que este está caliente Este está enfadado Y dice Sí, sí Claro que lo hago Hago eso y más Y más No esperaba Pero si quieres vete Entonces ya Mercedes Milá Ya se calienta Y le dice Bueno pues entonces vete Y entonces ya A la gente del público Que le va al salseo Que le va Ya verás Ahora van a empezar Ahí a meterse y tal Y sale uno ahí de traje Que más hortera Que la hostia Claro En los 80, 90 Que era esta época La gente era hortera Eran así Parecían muñequitos No sé Ahí va Entonces ya empieza a calentarse Y ya la peña ya Quiere echar al tío Ya lo quieren mandar A su casa ya Por caliente Y porque los insultó Porque dijo que no importaba nada Lo que dijeran a los del público Que también Va a huevos cuadrados Que tiene Francisco Umbral Paco Umbral Para los amigos Madre mía Siempre Porque tú me has dicho Por teléfono Que me llamabas Porque coincidía el tema Con mi libro Y mi libro está ahí Pero de mi libro No se ha hablado para nada Y esto se está acabando Claro Efectivamente Y yo he abandonado A unas gentes Que estaban conmigo A unos amigos Que estaban celebrando conmigo La publicación del libro Los he abandonado Por venir aquí Y entonces ahora ya Arremete ya Contra la televisión Ya la televisión Es putrefacta Es una mierda Entonces esto es un engaño Como toda la televisión Que es putrefacta Que es putrefacta Es el putado Como dicen todos los días Los columnistas de televisión Pero vamos a ver Pero para ir Para ir A hablar de tu libro Para eso si fuiste O sea Es putrefacta ahora Que no están hablando de ti Y que no te han dado ni un duro Ay ahora si Ahora si eh Ja ja Ya ya ¿Algo más? ¿O podemos hablar un poco del libro? Lo que tú quieras No es que yo estaría interesada En preguntarte algunas cosas del libro Pero como te veo tan alterado A lo mejor no tienes ya muchas ganas De hablar del libro Yo creo que tu libro Ha estado presente En toda la noche En muchísimos momentos Si de una manera abstracta Y general claro Pero nadie sabe Que ha traído el libro Pero eh No Vaya Puedo pedir la opinión De los que estáis en el estudio Si queréis Los que están en el estudio No han leído el libro Porque acaba de salir Yo si he leído el libro Y por lo tanto no vale la opinión No ha tenido tiempo de leerlo Por favor Un poquito de Un poquito de De Si Ahí está Ese es el héroe ¿Vale? Ahí va el héroe Pero es que a Francisco Ubral Eso le da igual Porque aquí somos Que aplaude Que aplaude Yo no Yo no Yo no quiero que te marches Paco Que de verdad Quiero decir Es cierto que yo hablé contigo por teléfono Te dije que hablaríamos De tu libro Ella quedó súper cortada Paco Que de verdad Quiero decir Es cierto que yo hablé contigo por teléfono Te dije que hablaríamos De tu libro Te expliqué el programa Que íbamos a hacer Creo que he cumplido El programa no ha terminado Y precisamente Iba yo a decir Tu último libro La década roja Cuando tú has empezado A increparme Si quieres Podemos seguir O sea yo de verdad Tengo interés En hablar de este libro Que es un libro interesante Que he leído con gusto Y que es una crónica Como tú dices Muy apasionante De lo que nos ha pasado En los últimos 10 años No te queda Compasión para nadie Es decir No queda títere con cabeza En este libro Salvas a algunas personas Pocas Eso Eso vamos Si te hace una pandereta Con el Con la piel del Ya te lo digo yo Santiago Carrillo En su momento Tuvo un proyecto Que no era suyo Personal Sino que era europeo Y es que vuelven A la normalidad De la entrevista Como si no hubiera pasado Nada Después de la bronca Este tío es Dios Es que es Puto amo Ese tío es Dios Ese tío es el puto amo Ha llegado Ha montado Un espectáculo Ahí de su puta calavera Fruta Fruta Ha dicho fruta Yo lo he oído Y ha dicho Bueno pues Ya acabas de hablar de mi libro Si salvo alguno Ya que Bueno Pero tío Tu mira lo que acabas de montar Bueno total Que ha sido Uno de los momentos Más embarazosos Que se vivieron En los 80 90 La televisión española Si ya lo conocíais Pues espero que Os haya divertido Y si no lo conocíais Pues ya tenéis Un nuevo ídolo Francisco Brandt Que ha venido aquí A hablar de su libro La televisión española Ha dado momentos Mágicos Y si veo que os gusta esto Pues os puedo traer más Porque además Yo en mi puto disco duro Guardo todos estos momentos De la televisión Todas las cosas Que son vergonzosas Todos estos momentos Que la gente no quiere ni mirar Así que bueno Voy a seguir aquí Con mi gripe Muriéndome un poco Y tomándome el café Y espero por lo menos Haberos hecho reír ¿Vale? Así que sin más Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao! Ay que me muero ¡Suscríbete al canal!